Mande Ya piensen aquí Mande ¡Suscríbete! 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 ¿Ya habías comprado acá tu traje? Mira, ¿y está tu traje? ¡Es un rango más picoso! ¡Es un rango más picoso! ¿Te quiero preguntar con confianza? Sí, gracias mira este el que tienes tú te habías comprado mejor aquí vende cuáles son los productos importados hay pues todo es importado pero qué es eso déjame ver, plantito ir aquí puros pósteres es que le hacemos para mandar te mande no te mande te gustas importar a alguien pero qué es lo que quieres cómo quieres, mira bien no es la más que un poste del mundo pero eso sí poste pero si es bien picosa pues luego la vas a dejar pero si es bien picosa pues luego la vas a dejar que no y esto es de la suerte y refrescos qué son, refrescos qué, chinos o qué sí, también son exportados se supone que todo esto es de los personajes no entonces no hay que contar caballeros sí, gracias no 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 El aroma de la noche que se miran pero se me descanse que se puede cambiar solo por ti mismo solo por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te lo hará? ¿Qué? ¿Qué sin en las manos? No me hagan el tiempo. ¿Quién no se puede darse? ¡Gracias por ver el video! El mundo a la misma que nos quedan con los ojos de la luz. ¡Gracias por ver el consejo de la luz! ¡Suscríbete al video! ¿Seguro? ¿Ves algún evento? Pues es que dice que suenan hasta el fondo ¿No? ¿Qué pasa? Mira las cosas que tú tienes No, estas son más grandes El kunai es más chico Este es más grande ¿Y aquí se venden por separado o no cada uno? Sí Oye, ¿conviene más el otro o no? ¿No? ¿Y cuál quieres? No, lo por ahí Mira, un montón de opines No, 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 no No Mira 4.500 Este es el mañeco ¿No? ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Cinco galletas por diez! ¿Ya ves? ¡Eseñársela! ¡Gracias! ¡Gracias! Llen sine de los ryanos ¡No puedes preguntar amigas! En fin 5 TR Ya que salga, espérate Uri, espérate Uri, estoy aquí No puedo decir esas palabras aquí, pero sí Habrá golpe, sangre, furia, alegría, tristeza y perreo hasta el piso Mi galleta de la suerte que dice Es la versión nice del reggaetón Perdón, no es cierto, que yo normalmente tengo una canción de presentación ¿Quieres escucharla? Oye marito, en la memoria hay una canción Es la mía, que ya tienes puesta ¿Eh? Ajá, no, esa es la mía Ajá En mi memoria Y el texto, y ese texto, gracias ¿Quieres poner esta canción y la vas a subir? ¿Se ve todo? Me comí el papelito ¿Y para qué te lo comiste? ¿Pues si te lo comiste? Escucha mi intención El papel no se come, el papel es de uno ¿En serio? Pasaste ¿En serio? ¿En serio? Es un hermanito Puedo empezar Y nuevamente Se supone que la música tiene que sonar muy fuerte ahí Y luego yo entro con mi entrada que me enzo estoy Este, y así A ver cuenta de la rola, amigo ¿En serio? ¿En serio? Yo compro botcas de los personajes ¿En serio? ¿En serio? Tazas ¿En serio? Más fuerte que el gran Goku Más equis que los hombres equis Más rápido que Youtube Más guapo que el guzmando de colección Más brinquimbo trajo y cosplay de Pikachu Y más divertido que los dos de los estudos ¡Saldando las hermosas tierras! Un OnlyFans En Patreon ¿Dónde se gana más? En OnlyFans, ¿verdad? Bien, ¿qué sabes? Ahí gastas todo tu dinero Ok, entonces Vamos a iniciar con el concurso de K-Pop Hice un poquito de tiempo Para que cuando termine el concurso de K-Pop Empieces de ramen ¿Qué pasó? ¿Todavía no digo el nombre y están aplaudiendo? No, no, se agradecen mucho los aplausos ¡Qué buena onda! Y con ustedes, señoras y señores El primer grupo De dos Del concurso De K-Pop ¡Segredo en No! ¡Segredo en No! Y no puede abrirla Y ya la abrió ¿Qué dice el chino? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dime qué dice Pero bueno, el grupo Yo estoy más que satisfecho Vamos a iniciar ¡Segredo en No! ¡Vamos! 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 la vida la vida y 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 con la moneda la jala y se vuelve a meter y 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 así quedan acabados son muy bonitos gracias y 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 Con su mano a distancia. Está bien. No se quiere. No se quiere. No. Se me cayó la tapa. ¿Tú ya la abriste? Ah, pero eso es la para que la abra. Es que, pero, hola. Así y pégale. Pégale así. Lo hacemos a cabo porque no se te pica. Pégale así. Vamos a abrir. Porque lleva una ficha como... Dale. Pégale. Sí, es que, es que, es que, yo ya lo abrí. Se le tiene que caer lo que pasa. ¿Cuál sería el primer? Un sobre. Mañana van a venir. Un chiquillo. ¿Una chiquillo? ¿Quién? ¿Una chiquillo? ¿Una chiquillo? A los dos. Sí, a los dos años. Ahí está lo que tú querés, pero... Sí. Dime que... ¿Una chiquillo? ¿Una chiquillo? ¿Una chiquillo? ¿Una chiquillo? ¿Cómo van, cómo van? Ay, por favor. ¿Qué son estas? Les quiero comer afuera. ¿Pero qué son, pues? Son palitos de chocolate. ¿No son galletas? Ahí dice, ¿no son oreos? No, son palitos, mira. ¿Y cuánto, 40? ¿Qué son? Palitos. Este es un palito que, ¿qué? Es la galleta, pero en palito. ¿Y si sabe como es la galleta? Es más buena. Está más buena. Ofrécele un palito a cada uno de ellos. ¿Para dónde está? Pues yo creo que ya nos vamos. Estuve subiéndolo en la tarde. ¿Es cierto? A ver si no. Pero yo nunca me atrevo a comprar. Dígame con dos y un estado de tres. Pues compra uno. ¿Puera la otra? ¿No? ¿Puera la otra? ¿Puera la otra? ¿Puera la otra? ¿Puera la otra? La vivenlo. ¿Puera la otra? Ayer no me saqué del tercer lugar. Yo también ya tengo. Ayer me perdí dame con dos torpas de miraneta. Dos conchitas. Un jugo. Y media a ver si alcanzó todavía coffee antes de que sea. ¡Gracias! 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 Ya no lo pude grabar Y seguimos con Jali y también miembro de Michi Limpando, Rosalia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!